Dos nuevos jugadores que militaron en esta temporada en Imbabura lucieron la camiseta de Deportivo Quito, Luis Congo, que se vincula al cuadro azuligrana por cuatro temporadas. Sí me siento muy motivado, muy bien, agradeciendo a los dirigentes acá que se dio la oportunidad de conformar parte de esta gran institución y nada más ahora a incorporarme y seguir trabajando y demostrar lo que se puede. Por su parte, Wilson Folleco, que jugó en Barcelona y en Deportivo Cuenca, firmará por un año y espera ganarse un puesto en el cuadro que orienta Carlos Isquia. La verdad, para mí me llena de satisfacción, me llena de ilusión de hacer las cosas bien, de trabajar bien, de hacer un excelente año y conseguir cosas importantes. ¿Conscientes que hay que ganarse el puesto un equipo con tantas alternativas? Sí, yo pienso que hay muy buenos jugadores, muy buenos compañeros. Yo pienso que con el trabajo uno, en lo personal, espero, como dije, y vuelvo a repetir, ganarme un espacio y poder jugar. Con estas vinculaciones, el cuadro de la Plaza del Teatro completa la nómina para encargar el torneo 2012. Jorge Espinosa, RTU, El Canal de las Noticias.